Receta. Pan de muerto. Créanme, hacer pan de muerto es mucho más fácil de lo que se imaginan y esta receta la hemos hecho varias veces en casa ya sea un sábado o domingo mientras pasa la tarde. Anímense. Ingredientes para el pan de muerto 500 gramos de harina de trigo 150 gramos de azúcar Una cucharadita de sal Una cucharada de levadura instantánea Tres huevos Una cucharadita de esencia de asa Ralladura de Un limón 150 mililitros de agua Desempazuchil Calentar 150 mililitros de agua y al hervor Agregar los pétalos de dos botones de flor Desempazuchil Flor de 400 vidas Si no se dispone de la flor se puede aggar solo agua o leche en la misma proporción 250 gramos de mantequilla Un tercio de taza de mantequilla fundida para el acabado y 200 gramos de azúcar para espolvorear Modo de preparación En un tazón mezclar harina, azúcar, sal y levadura Vacía sobre una mesa y forma una cavidad al centro Agrega los huevos mezclados con la esencia de azahar y la ralladura de limón al centro de la fuente y comienza a amasar Conforme se va formando una masa pegajosa Agrega la leche o el agua de zempazuchil poco a poco mientras se amasa enérgicamente Necesitarás aproximadamente 20 minutos para lograr una masa elástica de apariencia homogénea A continuación se incorpora a la masa la mantequilla a temperatura ambiente cortada en pequeños cubos Continúa amasando hasta que la masa despegue de la mesa Coloca la masa en un tazón y fermentala colocándola en un lugar cálido y húmedo por espacio de una hora o hasta que doble su tamaño Corta la masa en proporciones del tamaño de un puño o el equivalente a 85 gramos para panes de mesa Toma una porción y comienza a bolear sujetando con una mano la masa y girando con firmeza a modo de obtener una pieza redondeada Coloca la pieza sobre una placa para hornear ligeramente enharinada y con la palma de la mano golpéala para aplanarla Esta porción de masa representa la tumba Corta dos porciones pequeñas de masa y ruédalas con la mano y los dedos entreabiertos para formar las canillas que representan la osamenta Coloca una sobre el pan y forma una más que se colocará de forma cruzada Para terminar de formar los panes toma una pequeña porción de masa y dale forma de canica Esta pieza representa el cráneo y se coloca al centro Deja reposar los panes nuevamente en un lugar cálido y húmedo por espacio de 30 minutos para que adquieran su tamaño final Precalienta el horno durante 15 minutos y hornea a 200 grados Celsius 395 grados Fahrenheit hasta que los panes adquieran un color dorado Al salir del horno Barnízalos con mantequilla fundida y espolvorea con suficiente azúcar Esta parte tiene como significado contrarrestar la tristeza de la muerte con el azúcar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!